Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Orbital Rock TV. Hoy estaré conversando con Felipe Staiti, guitarrista de la legendaria banda Enanitos Verdes, quienes estarán presentando este próximo fin de semana en Puerto Rico. Veamos. Saludos Felipe, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo y con la audiencia a través de tuyo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un honor poder conversar contigo y te distingo como uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por cumplir. No, no, me falta. No, pero excelente trabajo, excelente trabajo. Bueno, sé que este próximo fin de semana Enanitos Verdes se va a estar presentando en Puerto Rico, el sábado 19 en el anfiteatro Tito Puente y el domingo 20 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. ¿Qué podrá esperar el público de estas presentaciones? Bueno, los Enanitos Verdes, después de todo lo que pasó el año pasado, la pérdida de Marciano y todo, retomamos nuestra carrera porque nuestra manera de rendir también un poco homenaje a Marciano. Bueno, yo siempre decía, la música es como el lugar de encuentro, el lugar donde cura la vida, donde sana las vidas. Siempre decíamos, de hecho, con Marciano. Entonces, bueno, hicimos una primera actuación después sin Marciano el 3 de diciembre en Los Ángeles. Después ya tocamos aquí en Mendoza, yo ahora estoy en Mendoza. Y ya hicimos una gira por Europa, estuvimos tocando por España, por Madrid, por Barcelona, por Milán. Y ahora empezamos a girar por América Latina y las voces las estoy haciendo yo con dos coros. Nosotros hemos reformulado un poco el sonido de los enanos. Muchas veces hemos sido cinco, hemos sido tres. Últimamente tocábamos en trío. Ahora estamos tocando con un tecladista también invitado. Dos coros. Guillermo Guadalá en el bajo. Entonces, bueno, es como un refresh de Los Enanitos. Y por supuesto, creo que la banda suena como nunca realmente, porque al haber más personas y están involucradas y todo, hay una cosa de renovación, ¿me entendés? De todas estas canciones y de toda esta historia, ¿no? Que están lindos y que de repente ahora podemos salir a mostrar todo esto que tienen Los Enanos. Es algo que está muy bueno. Bueno, con J. Morelli en la batería, por supuesto. Así que no se van a decepcionar, la verdad que si uno pone en los YouTube de los shows que estamos haciendo, es impresionante. Hasta yo digo, uy, no parecemos. Así que bueno, humildemente es abrir el corazón, ¿viste? Porque ante una situación como la que pasamos, como la pérdida de nuestro cantante, ¿no? De un integrante. Bueno, pero hay que seguir, porque la vida hay que vivirla realmente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo ha sido la recepción de los fanáticos a esta nueva encarnación de Los Enanitos? Te digo que ha sido muy bueno. En general, siempre obviamente están los tirabombas, se muere el cantante y se muere todo, ¿viste? Pero nunca estoy mirando eso, la verdad que la mayoría de la gente está muy feliz de que sigamos adelante, que sigamos tocando, que sigamos llevándole la música cerca de sus casas, al teatro cercano a su casa o al estadio. Entonces, hay que poner la energía ahí. Y en realidad, como reciente decía, Los Enanitos no somos... Es un proyecto también de mi vida, un proyecto que lleva más de 40 años, que iniciamos con Marciano en mi casa. O sea, hay una pertenencia, hay una cosa que difícilmente... Por eso yo también dije, no es el momento de poner un cantante, reemplazar a alguien. Porque hay cosas, si bien nadie es imprescindible en la vida, tampoco nadie es... También pienso que hay cosas que son irreemplazables. Yo cantaré distinto, no voy a cantar como Marciano. Y nadie va a cantar como Marciano, va a cantar como esa persona. Y tampoco quiero hacer algo que sea likes, como si fuera cómodo, ¿me entendés? Entonces, me parece que, justamente por eso te decía, que es un poco abrir el corazón y somos Los Enanitos hoy. Yo, la verdad, en los conciertos siempre yo cantaba dos o tres canciones y ahora es cantar un poco más. No me considero un cantante, la verdad, yo me considero más un intérprete, me considero más un guitarrista, porque la verdad que cuando dimos las cartas a la hora de empezar a tocar, bueno, Marciano ya cantaba, tocaba el bajo, bueno, dale, vos cantás, yo toco la guitarra, teníamos 16 años, yo tenía 16 años. Y bueno, y así quedó, se dieron las cartas y ahora hubo que barajar y dar de nuevo en un punto, ¿no? Entonces, bueno, entonces nada, esto un poco, Los Enanitos tienen esta cosa de que las canciones son como un patrimonio de la gente, en un punto, ¿no? Entonces nosotros como hacedores y un poco intérpretes de esas canciones, acá estamos para llevarles esas canciones a sus oídos y a que pasemos un momento fantástico. Realmente yo, los conciertos que fueron en Europa y todo eso, fue algo increíble, porque parecía una banda para la gente, o sea, toda la vibra, ¿no? Porque los conciertos tienen esa particularidad también, que hay siempre un ida y vuelta, ¿no? O sea, es tocar y recibir, dar y recibir. Y la verdad que la recepción, lo que recibíamos fue algo fantástico. Lo mismo pasó el 3 de diciembre en Los Ángeles, que de hecho este próximo 3 de diciembre vamos a volver a hacerlo ese concierto, el concierto Bésame Mucho. Este año va a ser, van todas las bandas, digamos, va a maná, va a estar la ley. Sí. Entonces, bueno, y los enanitos ahí estamos, entonces, nada, es algo, la verdad, hermoso, porque es como, y de alguna manera es tenerlo a marciano con nosotros, ¿viste? Yo siempre digo que la verdadera muerte es el olvido, olvidarse es la cosa, ¿no? Pero yo perdí a mis padres hace mucho tiempo, cuando era una adolescente a mis padres, pero la verdad que toda la vida la llevé conmigo, o sea que en un punto, la ausencia física, pero en mí está presente. Claro, claro. ¿Y cómo ha sido el proceso para condensar 40 años de carrera en dos horas? Porque obviamente, o sea, sabemos que los enanitos han tenido diferentes etapas, pero en esas diferentes etapas han habido éxitos. Claro. ¿Cómo es ese proceso para ti seleccionar qué temas se van a tocar? Bueno, hay que hacer una, uno en un punto se convierte en una especie de karaoke viviente, ¿viste? Porque la gente quiere escuchar las canciones que tiene en la cabeza, mucha gente, por ahí hay poco lugar para cosas nuevas, quizás. Pero entonces yo creo que hay que hacer un balance entre lo que la gente quiere escuchar y lo que el grupo quiere mostrar, y lo que debemos presentar. Entonces hay que darle un poco de eso, que son las canciones que nos quedan cómodas también, porque los enanitos también hemos tenido una particularidad, cuando una canción no ha sabido envejecer, digamos, por decirlo de alguna manera, no la hemos tocado, ¿viste? Y tenemos en nuestro repertorio canciones que por ahí no han sabido envejecer y no las hacemos, pero esas fundamentales las tocamos, ¿viste? Y por ahí le damos alguna vueltita a la versión como para hacerle un poco más atractivo, y también porque, digamos, la versión original y el disco ahí está, lo podés poner en tu casa cuando quieras, pero la música en vivo tiene esa ventaja, de que es el momento y es lo que está sucediendo en ese momento que es interemplazable. Entonces el que quiera el disco igual, ahí lo tiene, está enfrascado ahí, o sea, eso no lo puede alterar. Entonces, bueno, un poco manejarse con esa licencia, y la idea es que obviamente esto es entretenimiento, entonces que sea entretenido para todos, que sea entretenido fundamentalmente para el público y para nosotros que estamos haciendo el concierto. Claro, claro. ¿Has contemplado grabar música nueva con los enanitos, iniciar una etapa nueva? Sí, sí. Sí, mira, de hecho, te digo, estamos, la verdad que tengo, yo soy un archivista absoluto de toda la historia musical, etcétera, entonces tengo canciones, hasta un par de canciones grabadas con Marciano, y tengo muchos demos que hicimos con los enanos, y mucha música nueva, así que el año que viene nos vamos a buscar a hacer un disco de música nueva, estamos haciendo un DVD también, un documental de toda la historia de los enanos, entonces para acompañar también ese documental con algunas canciones nuevas, y también pensando por ahí hacer un disco en vivo, con algunos éxitos, y algunas canciones nuevas, etcétera, así que hay muchas ideas dando vuelta, pero este será un año más de transición, digamos, y de posicionarnos, digamos, como en este nuevo renacer, como recién decía, entonces para el año que viene seguramente habrá música nueva, que en mí quizás ya es vieja, porque ya son canciones que tengo y todo eso, pero, y también, ¿por qué no? Música nueva, nueva para todos, pero realmente hay mucho material dando vueltas que verá la luz el año que viene, seguro. Claro, ¿y cómo ves la escena actual del rock latinoamericano? Es, digamos, por ahí no hay que dejarse engañar, porque obviamente que con el reggaetón y todo el advenimiento de la música urbana, de todo lo que pareciera que es lo que la gente quiere consumir o quiere escuchar, pero también es lo que le están dando permanentemente en los medios, y todo eso, pero yo creo que las bandas de rock, los grupos de los barrios, no han desaparecido, yo me doy cuenta en muchos lugares de gente muy joven que me viene y me habla, o que le firman la guitarra, o sea, que están haciendo música, entonces yo creo que hay una cuestión, por un camino va lo que es la realidad y otro es lo que te muestra por ahí el streaming, que son todo eso que, bueno, los juegos artificiales del reggaetón y de la música urbana, etcétera, y parece que el rock pasará a un segundo plan, pero yo considero que mientras exista una guitarra y un amplificador, el rock no va a morir, y obviamente que son temporadas, hay veces que la cosa está más arriba, más abajo, pero quiero ser optimista, no quiero que todo termine en el reggaetón o que el reggaetón, supongamos, sea el culpable, entre comillas, de que se haya llevado todo, y que es mejor hablar de un culo, o cómo mover el culo, que otras cosas más interesantes. Entonces, bueno, quizás un idealismo, pero realmente yo lo veo acá, lo veo en México, que hay bandas de rock, que hay iniciativas para tocar, etcétera, entonces, bueno, creo que hay que apostar a eso, por eso también siempre que hacemos conciertos, nos gusta que nos abran grupos locales, porque es una manera también de apoyar el movimiento en cada lugar, o sea, si vamos a tocar a, no sé, a Ambato en Ecuador, y que un Open Inact sea un grupo local, está buenísimo, habiendo condiciones técnicas, a veces no se puede hacer porque no hay posibilidades técnicas, pero en la medida que se puede, porque es una manera de difundir y de promocionar, digamos, ese movimiento que existe, y que por ahí se ve como velado por toda esa otra realidad que te describo, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Luego de la fecha de Puerto Rico, ¿ya hay otras fechas que se estarán trabajando o se anunciarán próximamente? Sí, bueno, de hecho ya hemos anunciado, el 3 de septiembre vamos a estar en Chicago, en un festival que se hace en Chicago, después nos venimos para Chile, que hacemos 17 y 18 en Chile, en Viña del Mar y en Santiago, el 24 vamos al festival Cordillera, un festival muy grande que se hace en Bogotá, ahí en el medio, principios creo de octubre o fines de septiembre, hacemos Ecuador, hacemos Guayaquil y no sé qué, un par de ciudades más que no me acuerdo ahora, el 14 de octubre vamos a estar en Costa Rica, en esos días también creo que el 13 en Honduras y Salvador, una cosita así, y después vamos a estar 3 y 4 en Perú, 3 y 4 de noviembre, después en México, creo que del 7 de noviembre al 30 de noviembre, y después Estados Unidos vamos al festival Bésame Mucho, que es el 2 de diciembre del año, vamos a estar en Denver, vamos a estar en Indio, en Riverside, y bueno, ya con todas las pilas puestas para el año que viene, para hacer esto que te decía de los discos, y ya armando la gira fuerte en Estados Unidos y en México, fundamentalmente. Así que tenemos una proyección muy linda, y bueno, la verdad que muy contento, porque es hasta ambiguo o irónico, pero después de atravesar una pérdida así y renacer, digamos, me pone feliz el hecho de que sigamos haciendo cosas, entonces, y esto es algo que nos trasciende a como seres humanos, porque cuando hay una pelea, como en este, con un integrante, y se va, y después vuelve, o sea, hay una cuestión, o lo echaron, o no sé, pero esto es algo que no tiene, es irreversible, digamos, no hay, no hay, no hay ni culpable, no hay ni, o sea, hay, es la vida, es la fotografía de la vida, y en realidad el tiempo es hoy, y el tiempo es tan, digamos, se va tan rápido, que si no lo aprovechaste, digamos, con esto no quiero decirle a hacer cualquier cosa ni nada, pero si no lo viviste, ¿no? Claro. Bueno, así que nada, es como, por lo que te decía, es como ambiguo en el sentido que, me cuesta decir que estamos felices, pero en un punto es una, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, abrir el corazón y seguir para adelante, haciendo lo más honesto y siendo lo más, este, como te puedo decir, como lo más, como sería la palabra, bueno, siguiendo el mismo camino, de siempre de la sinceridad y la honestidad, ¿viste? Claro. No, no, yo te deseo el mayor de los éxitos, creo que es loable, lo que estás haciendo definitivamente, y estás manteniendo vivo el legado de una banda que es parte del DNA de generaciones de latinoamericanos que nos sentimos sumamente orgullosos de haber compartido el mismo tiempo y espacio con músicos como ustedes, definitivamente. No, te agradezco, la verdad, tus palabras me alientan, porque en un punto uno es como una especie de, a pesar de que hay mucha gente en los conciertos, pero uno está solo en un desierto, en un desierto, en la cosa interior, ante la partida de un integrante y un amigo y un tipo con el cual crecimos juntos, digamos. Entonces, bueno, la verdad que me sirven las palabras porque son como alentadoras, obviamente. Y sí, porque en la otra mano sería, ok, murió Marciano, murió todo, y no es así, porque hay mucha gente en el proyecto, mucho, ¿entendés? Correcto, correcto. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Nada, ojalá es que eventualmente puedan visitar Nueva York. Ojalá, sí, Nueva York. Claro, podamos contigo. Mira, y creo que, lo voy a decir, creo que en estos días, hace un año, tocamos ahí en Manhattan. Sí. Creo que hace dos días se cumplió un año. Sí. Fue la última vez que tocamos ahí, como Marciano. Si no me equivoco, creo que fue en el Paladino. Ahí. En el Times Square Paladino, sí. En el Times Square, ¿no? Sí, sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. No, 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 ojalá es que la próxima vez que regreses a Nueva York podamos vernos, continuar esta conversación, igual para mí sería bueno continuar la conversación contigo. Nada. Y que en Puerto Rico les vaya de maravilla, sabes que la relación que tiene Enanitos Verdes con Puerto Rico es súper especial. de hecho, de hecho, estoy bien, 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 bien seguro que Enanitos Verdes fue una de esas primeras bandas que comenzaron a sonar fuerte a finales de los 80. En Puerto Rico y mi generación se abrió a conocer el rock en español gracias a tu música y a otros grandes también de Argentina. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias y ojalá vayamos pronto para Nueva York. Claro que sí. Claro que sí. El año que viene seguro. Sí, sí, seguro. Definitivamente. Un millón de gracias por todo. Gracias, amigo. Nada. Mucho éxito este próximo fin de semana. Gracias. Y los esperamos a todos en esa hermosa isla del encanto. Gracias. 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 Gracias.